¡Suscríbete al canal! ¿Quién nos jugó estas maravillas? El Pokémon Sun, que es el último que acaba de salir Pokémon X y Y Pokémon Alpha Zephyr, que también es una de las que acaban de salir apenas Y esta, mi favorita de toda la vida El Pokémon Gold, Pokémon Silver Todas las versiones de Pokémon que salieron en portátiles Estas maravillosos, maravillosos juegos RPG Estas historias que nos contaban en las portátiles Pues parece ser que están a punto de desaparecer La saga de Pokémon termina Pero ojo, termina en las portátiles Parece ser que se va a terminar con el Ultra Sun y el Ultra Moon Que son los últimos juegos que van a salir para la consola del New 3DS Y que tristeza, porque eso nos quiere decir O nos da a entender que ya no habrá otra portátil de Nintendo Podría ser una de las variantes Que ya no va a haber otra portátil de Nintendo Pensando que el Nintendo Switch ahora es una consola portátil y consola de sobremesa O podríamos pensar que se van a dedicar absolutamente A llevar juegos de Pokémon a Nintendo Switch Lo cual sería muy 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 acertado Pensando que el último juego bueno de Pokémon que salió para consola Yo me atrevería a decir que fue o es el Pokémon Stadium 2 Es el... Si acaso podría ser el Pokémon Coliseum de Nintendo GameCube Pero yo creo que el mejor es Nintendo 64 con los dos Pokémon Stadium Y de ahí para le contar Ya no salió más Ya no salió ningún otro juego bueno para consola Sin contar el Pokémon Tournament Que obviamente no es de este tipo de juegos El Pokémon Tournament se ha desarrollado por otras personas Bajo las licencias, si, de Game Freak y demás Pero bueno, habríamos y tendremos que esperar a ver Y ojalá, ojalá se nos haga esta noticia Que lleguen más juegos de Pokémon a Nintendo Switch Se pueden hacer muchísimas cosas Si quieren un Pokémon Snap Que nos deben, nos deben ese Pokémon Snap Que tanto hemos pedido Obviamente no van a meter a todas las criaturas Pero por otro lado también está la tristeza y la nostalgia De saber que el Ultra Sun y Ultra Moon Van a ser los últimos juegos de Pokémon Que vamos a poder jugar en un Nintendo 3DS Si eres fan de Pokémon como yo lo fui Y alguna vez, alguna vez te declaraste Un entrenador Pokémon En alguna fase de tu vida Seguramente esa noticia te va a necesitar Porque ya no veremos más juegos de Pokémon en 3DS Si acaso, mejor posiblemente también salgan en celulares Como lo es Pokémon GO, Pokémon Shuffle, etc, etc, etc Pero la vida del 3DS con Pokémon Con Game Freak Se acaba Se termina Este, termina esta etapa Digamos, como lo pasó con el Game Boy Con el Game Boy Advance Y demás Pero bueno, ahí sabíamos que iba a salir otra consola Portátil de Nintendo Ahorita no sabemos No sabemos qué vaya a pasar Con lo que está pasando con Nintendo Switch Que ya vendió 2 millones 2 millones de consolas El Nintendo Switch Parece ser que le está yendo Este, entre comillas bien Por así decirlo Vamos a ver qué tal le va en diciembre Vamos a ver cómo se desarrolla Ya tiene más juegos de De third parties De terceros Pero Pokémon Pokémon puede ser una gran franquicia Para el Nintendo Switch Esperemos a ver qué es lo que hace Game Freak Qué es lo que nos va a traer Game Freak Después de este Este último Esta última entrega de Pokémon para 3DS Se supone que viene un juego Un juego para Nintendo Switch Que todavía no se anuncia completamente No sabemos de qué va a tratar Pero Yo creo que va a ser impresionante Y va a estar increíble Y debe de ser increíble Hay muchas opciones que tenemos Para Nintendo Switch Y para trabajar con Pokémon Nos despedimos de Pokémon entonces En las consolas portátiles Adiós a Pokémon Y a las tantas horas que nos vieron En el Nintendo 3DS En el Game Boy En el Game Boy Advance En el Game Boy Color Con las ediciones rojo Amarillo Azul La verde En Japón La dorada La plateada Todas 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 las versiones Que nos llevaron a todas las regiones Desde Kanto Yoto Hoenn Etcétera 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 Bueno Se acaba Se acabó Este Pokémon En las consolas portátiles de Nintendo Adiós Este es el último juego Para Nintendo Este New 3DS Esperemos que sea lo mejor Game Freak Dicen que le están poniendo Todo el empeño Para explotar Al máximo Al máximo Al máximo La consola De Nintendo Ojalá Ojalá Nos sorprendan Como nos sorprendieron Con el X y Y En su momento O con la Sun and Moon En años posteriores Esto Espero les haya gustado Este video Díganme ustedes Que opinan Sobre esta decisión De Game Freak Estuvo bien Estuvo mal Quieren otro juego Para el Nintendo 3DS Quisieran otro juego Para el Nintendo 3DS Se quedaron cortos Con algún juego Que opinan ustedes Y que opinan Sobre los juegos De Nintendo Switch Creen que sea Una carta fuerte Pokémon en Nintendo Switch Hasta la próxima Chavos Espero les haya gustado Este video Y nos vemos En más videoblogs Que voy a estar haciendo Ya en la página También van a estar Los videos Ahí está el resumen De los videos También Están noticias Hay la tienda Etcétera 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 Recuerden Gamecastmx.com Ese es el punto De encuentro Para todos los geekies Que siguen Gamecastmx Hasta la próxima Chavos Nos vemos en el próximo video